Si hay algo que no te ha quedado claro, durante todo el primer trimestre llegas a esta semana y te aclaran cualquier cosa. Además, la presencialidad es de prácticas de Iniciación Profesional, hacemos pruebas reales, con casos reales y súper bien. Vienes unas semanas, tres semanas, pues una semana cada trimestre y dedicas el apartado presencial y ya está. Luego todo lo demás, muy buen contacto con los profesores. Ellos siempre nos están diciendo que, aunque sea un foro o detrás de una pantalla, que ellos siempre van a estar ahí para resolver tus dudas y lo que haga falta. Y cuando vienes aquí a la presencialidad y los ves, realmente te das cuenta que es así, que sí, que ellos están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!